Hola y bienvenidos a Epoquintas TV y este año 2016. Yo estoy seguro que para este año 2016 muchos de ustedes hicieron algunos propósitos. Ahora que pude pasar por todas las quintas y ver cómo se reunían todas las familias, ahora en esta temporada navideña y ahora en estos fines de semana que vienen, ese lorcito a carne asada en el aire, las familias todas unidas, esas mejengas que se arman de un pronto a otro, los que vienen caminando, esos ríos cristalinos, las aguas termales con sus propiedades curativas que aún todavía no sabemos lo bueno que son para nosotros. Todos esos atractivos me hicieron pensar en lo más importante que es para uno. Y lo más importante es la salud. Cuando usted invierte en Epoquintas es obvio que usted va a tener plusvalía, que está haciendo una excelente inversión, que más de 2.000 familias han comprado, más de 15 proyectos. Pero lo más importante es que usted invierte en la salud suya y la salud de todos sus seres queridos. En los próximos 30 minutos usted tendrá la oportunidad de agarrar ese teléfono. 2481-0101, 2481-0101, es el número a marcar. Le estamos dando todas las facilidades. Se están alineando el sol, la luna, las estrellas, para que usted haga ese sueño suyo realidad. Sin prima, sin fiador, sin trámites tediosos, 100% financiado. Ya no hay excusas. Agarra ese teléfono. A continuación, lo mejor de Epoquintas TV. Justo y necesario. Amigo del grupo Epoquintas, ¿cuál cuesta enero? Con Epoquintas no hay cuesta. Llame ya en este momento al 2481-0101. Usted que nos ha visto toda esta promoción todo el año pasado. Y tenemos excelentes promociones en este mes de enero. Llame ya, invierta en su futuro, invierta en su familia. Es la hora de invertir. Epoquintas, justo y necesario. ¿Quiere usted salir del estrés, del ruido, de la contaminación de la ciudad? Lo invito a invertir en la mejor zona del país, en la fortuna de San Carlos. Hoy nos encontramos en este maravilloso proyecto, denominado Quintas Calapa. ¿Qué le ofrece Quintas Calapa? Tranquilidad, paz, naturaleza. Tenemos un río al fondo con aguas cristalinas. Un corredor biológico. Y además, estamos a todo en solo 9 kilómetros del centro de la fortuna de San Carlos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Marca ya mismo el teléfono que aparece en pantalla. 24-81-0101. No lo piense más. Haga la mejor inversión con Grupo Ecoquintas. Hola amigo de Ecoquintas. Como se lo dije anteriormente, con Ecoquintas no hay cuesta de enero. Ya mucha gente como usted, aprovechó la promoción. Cero gastos de formalización. Cuotas súper rebajadas. ¿Por qué usted no lo aprovecha también? Ahora que nos está viendo en este momento, llame al 24-81-0101. Haga la mejor inversión de su vida. La mejor inversión de su familia. Con Ecoquintas. Justo y necesario. Hola amigos, marca en este momento 24-81-0101 y empiece a hacer su sueño realidad. Nosotros no vendemos quintas, vendemos salud mental. Contacto directo con la naturaleza. Y todo eso a solo una llamada. 24-81-0101 es el número que debe marcar. Grupo Ecoquintas. Justo y necesario. Nos encontramos en este precioso proyecto Comunidad Campesia de la Fica. Acá, respirando aire puro, mirando la naturaleza, que es tan bella en este lugar. Aquí, disfrutando de estas preciosas propiedades que tenemos acá para la venta. Tenemos 400 metros por 16 millones de colones. Con una mínima cuota de 211.000 colones. Si usted cree que esta mensualidad se le sale un poco de presupuesto. Tenemos más. Tenemos para todos los bolsillos. Acá, hacia el frente, tenemos áreas de 300 metros y las cotas a 158.000 colones. Así como de los cuyos, 158.000 colones. Lo invito para que venga, para que invierta en Ecoquintas. Ya es hora. Ya no hay excusas. Ecoquintas tiene para todos los presupuestos de cada uno de ustedes. Alejense del estrés, del smog. Y vengan, disfruten con nosotros acá, de estas preciosas quintas. Llénese de salud. Llénese de salud con sus hijos, con su familia, con sus amigos. Invierta en Ecoquintas. Marque 2481-0101 y con gusto lo estaré esperando. Marque ya el 2481-0101 y haga su sueño realidad. Ya no hay excusas. Tenemos cuotas desde 150.000 colones en adelante. Imagínese lo que es formar una alianza con su pareja, con su esposo, con su primo, con sus seres queridos. 150.000 colones entre tres personas. Son 50.000 colones por mes cada uno. Si son dos, son 75.000 colones. Ya no hay por qué decir que no. Con Grupo Ecoquintas usted puede hacer su sueño realidad. Amigo, usted que nos está viendo, no me queda más que darle las gracias por confiar en nuestra empresa. Una empresa seria, tiene más de 16 años de estar en el mercado, tiene más de 2.000 clientes satisfechos. Clientes que como usted ha confiado en nosotros, invertir en una empresa inmobiliaria de calidad. Agarre ese teléfono ahora que nos está viendo. Marque el 2481-0101. Haga la mejor inversión de su vida y la de su familia. Invierta en salud. Invierta un poquito en su familia. Esto, ver el volcán Arenal a nuestras espaldas, en su propia cabaña, río de aguas cristalinas. Esto no tiene precio. Por favor, agarre ese teléfono. Y llámenos ya en este momento. Estamos esperando su llamada. 2481-0101. Ecoquintas. Justo y necesario. Mi nombre es Marco Vinicio Zúñiga. Llevo acá con Ecoquintas desde que iniciamos. Hace aproximadamente 15 años que Ecoquintas está brindándole a toda la gente de Costa Rica estas cosas tan preciosas, estas propiedades tan bellas acá en la zona de San Carlos. Increíble, increíble como se escucha, pero así es. Hace 15 años nosotros vendíamos el metro cuadrado a mil colones y metro. Increíble, así como lo escucha, mil colones y metro. Hoy, 15 años después, esos terrenos han subido 40 veces. Ahora el precio por metro es de 40 mil colones. Increíble, así es Ecoquintas. Tratando de que usted y su familia inviertan. Inviertan aparte de ser buen negocio. Recuerden, acá hay mucha salud. Salud mental. Aquí es muy precioso esta zona. Lo invito para que venga. Invierta. Vamos a tener por el mes de enero cuotas súper rebajadas. Recuerde, llamando al 24810101 y con gusto haga su visita. Lo esperamos. 24810101. Yo sé que dentro de los propósitos de este año nuevo está su salud. Y el Grupo Ecoquinta le ayudamos a lograrlo. Paz, tranquilidad, salud mental, el correr de los ríos de aguas cristalinas, como pueden escuchar. Eso y mucho más usted lo obtiene al comprar una quinta. Nosotros no vendemos una quinta. Nosotros vendemos un lugar donde usted puede desconectarse del estrés de la ciudad y venir a cargar baterías a San Carlos. Para que cuando regrese al ruido, al estrés, al smog, vaya con su mente limpia, con su mente cargada de energías positivas. Invierta en tranquilidad. Invierta en salud mental. En comunicación. En tener ese contacto directo con la naturaleza. Usted y su familia merecen un lugar de descanso, de desestrés, dejar de lado el estrés de la ciudad y venir a disfrutar las maravillas de solo sacarlos de peso. Ríos de aguas cristalinas. Vistas panorámicas al volcán Arenal. Invierta con nosotros. Haga una inversión inteligente. Invierta en su salud. Invierta en su familia. Invierta en su futuro. Este 2016 no lo deje pasar. No hay excusas. Cuota desde 150 mil colones por mes. Haga una inversión familiar. 50 mil colones por persona. Entre 3. 150 mil colones ya tienen la cuota de la quinta. ¿Cuántas veces va usted a pasear al mall, al estrés y gasta 50 mil colones? Inviertalos. Haga ese ahorro. Invierta en su salud. Invierta en su futuro. Invierta en usted. Marque en este momento 2481-0101 y obtenga su cita. Tenemos un horario de atención de lunes a domingo. Usted está a una llamada de mejorar su salud y de hacer la mejor inversión en este 2016. En Grupo Coquintas trabajamos para usted. Amigos, recuerden, no solo le vendemos un lote. Le damos todas las facilidades para que usted construya un sueño junto a su familia. Estamos en una espléndida cabaña construida por Eco Construcciones. Mi compañera Leidy Arce le asesorará en todo lo referente a la construcción de su futura cabaña. Llámenos ahora mismo. No lo piense más al 2481-0101 y adquiera. Sea usted dueño de esta cabaña. Eco Quintas. Justo necesario. San Carlos, mi linda tierra, donde vive mi querer. Hay una elevada sierra donde veo el sol nacer. Y la luz esplendorosa en un bello amanecer va iluminando el paisaje que allá a lo lejos se ve. Son tus llanuras hermosas en esta tierra unedé. Como flores primorosas son tus mujeres también. Entre tus verdes montañas encantado viviré. Además de invertir seguro sin prima y sin fiador, le invito a que cambie el ruido de la ciudad por este sonido natural en Grupo Eco Quintas. No deje pasar esta magnífica oportunidad que le trae Grupo Eco Quintas. Estoy en este espectacular proyecto llamado Sol y Luna. Les vengo a ofrecer esta bellísima propiedad. Son 819 metros en zona verde con sus respectivos árboles frutales. Aguas de pipa para que usted venga y disfrute de esta bella naturaleza. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sacar una cita con nosotros ya mismo marcando el 24810101. 819 metros con una cuarta mensal de 185 mil colones. No deje pasar esta oportunidad. Bueno, muy buenas. Mi nombre es Roy Chávez. Soy de Heredia. Sin embargo, hice mi inversión acá en San Carlos, en esta zona tan linda de la fortuna. Prácticamente hice esa inversión para salirme de todo lo que es el tema urbano, para venir acá a la zona a desintoxicarme de todo lo que es el humo, el smog de todo lo que es la ciudad y venir aquí a contemplar esta zona tan bonita, ver las zonas verdes, el aire puro, venir con mi familia a disfrutar, a ver sus paisajes tan lindos del volcán, los ríos de agua limpia. Entonces, por aquí los invito para que se vengan y busquen a esta empresa tan buena, que se llama Coquintas. Ellos brindan toda una asesoría muy buena hacia el cliente. Por eso los invito a que vengan e inviertan a esta zona tan preciosa. Hola amigos de Coquintas. Mi nombre es Alejandro Mora. Agradeciéndole a Dios, primero que nada, y al grupo de Coquintas por haberme brindado la oportunidad de adquirir una propiedad con ellos. La mejor inversión donde poder descansar, disfrutar, salir de la rutina de San José, aquí en La Fortuna con Coquintas. Gracias. Ya tiene que haber visto el lote que le gustó. ¿Cuál proyecto le gusta? Calapa. Precioso proyecto que tenemos ahorita. Grandes promociones. Aproveche las promociones de enero. Ahora es el momento. Le estamos dando todas las facilidades. Recuerde que sin prima, sin fiador, sin trámites tediosos, con solo su cédula, usted hace su sueño realidad. No lo piense más. Piense en la salud suya, la de su familia, todos sus seres queridos. ¡Ecoquintas, justo y necesario! Mi nombre es Lady Arce, amiga y asesora de construcción. Les invito a que marquen ahora mismo el 2481-0101 y empiece a construir su sueño con ecoconstrucciones. ¡Ecoquintas, justo y necesario! San Carlos, mi linda tierra, donde vive mi querer. Hay una elevada sierra donde veo el sol nacer y la luz esplendorosa en un bello amanecer va iluminando el paisaje que allá a lo lejos se ve. Son tus llanuras hermosas En esta tierra unede Como flores primorosas Son tus mujeres también Entre tus verdes montañas Encantado viviré Hola amigos del Grupo Ecoquintas Les quiero agradecer a todos aquellos que invirtieron en el mes de diciembre ¿Usted no pudo invertir en diciembre? No se preocupe En enero invierta en su futuro Invierta en su familia Toda esa gente que invirtió en diciembre ya ahora es feliz tiene su casa, tiene su cabaña viene con su familia a disfrutar ¿Por qué usted no puede ser uno de esos? Agarre ese teléfono llame ya al 2481-0101 Invierta Es la mejor inversión de su vida y de su familia ¡Ecoquintas, justo y necesario! Grupo Ecoquintas le entrega su propiedad con el plano visado y catastrado Además se la entregamos con su servicio de agua y electricidad Incluye también el césped Se la entregamos en zona verde y con cerco natural vivo amapola Venga, descanse Venga, invierta seguro Invierta en su salud Invierta en su familia Esto es un paraíso Concrete su cita en este momento al 2481-0101 Y sálgase del estrés de la ciudad ¡Ecoquintas, justo y necesario! Tú me haces andar a gatas, que caramba, pero yo siempre le pido Tú eres la que me decías que nunca me olvidaría Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día Hola amigos de Coquintas, mi nombre es Andrés Zúñiga Nos encontramos en este precioso proyecto llamado Quintas Calapa Quintas Calapa le ofrece propiedades de 500 metros cuadrados en adelante Con pórtico de seguridad, con guarda privado, con piscina, con rancho barbecue Para que usted venga a disfrutar en familia Usted que es amante de la naturaleza, no lo piense más Aquí a mis espaldas tengo un río con aguas cristalinas Para que usted venga y disfrute de la naturaleza Salga del estrés de la ciudad, no lo piense más Marque ya el 24810101 Haga su sueño realidad Este mes tenemos una doble promoción Cero gastos de formalización y unas cuotas súper rebajadas Por esta propiedad de 500 metros, usted paga 185 mil colones por mes Antes pagada 240 mil, este mes, este mes de promoción Paga 185 mil colones durante todo su financiamiento No lo piense más, marque ya el 24810101 Y haga su sueño realidad Esto es un exclusivo proyecto de Grupo Ecoquintas Recuerde, Grupo Ecoquintas es justo y es necesario Hola amigos de Grupo Ecoquintas Un placer para mí saludarlos en este mes de enero ¿Qué tal de Navidad? Un año nuevo llega, un año nuevo en el que usted debe pensar a futuro Pensar en hacer una inversión Venga a San Carlos, aún tenemos proyectos disponibles Hermosas quintas para que usted aproveche Venga, disfrute de la paz, de la tranquilidad Quintas a tan solo minutos del volcán Arenal Con ríos de aguas cristalinas Con un financiamiento a un 100% Sin prima, sin fiador, cuotas fijas, en colones No lo piense más Yo sé que usted desea tener un lugar de descanso aquí en San Carlos Para venir a aprovechar las maravillas que la naturaleza le ofrece Venga con nosotros, marque en este momento 24810101 Y es el número que usted debe marcar en este momento Recuérdelo, se lo repito, 24810101 Nosotros lo podemos asesorar para que usted haga esta excelente inversión Y encuentre lo que realmente busca en gusto y presupuesto Más que un ejecutivo de ventas Somos sus amigos que lo vamos a poder atender Y asesorarle para que usted invierta de manera inteligente su dinero Si el año pasado no lo pudo hacer, no importa En este 2016 va a poder hacer su sueño realidad Porque Grupo Coquintas tiene planes de financiamiento especiales para usted Recuerde, encuéntranos en Facebook como Grupo Coquintas Visite nuestro sitio web www.grupoecoquintas.com Venga con su familia Tenemos un horario de atención de lunes a domingo De 8 de la mañana a 5 de la tarde No hay excusas Estamos a 2 horas, 2 horas 30 cuando mucho de San José Venga, visite, nos aproveche Usted merece tener esa quinta acá en San Carlos Lo esperamos Yo personalmente lo puedo atender, lo puedo recibir Y asesorarle para que usted encuentre lo que busca En gusto y presupuesto Recuerde que tenemos cuotas de 150 mil colones No es un lujo Es una necesidad tener una quinta en San Carlos Así que usted y su familia pueden hacer ese sueño una realidad En Grupo Coquintas trabajamos para usted y por usted Bueno, muy buenas Mi nombre es Roy Chávez Soy de Heredia Sin embargo, hice mi inversión acá en San Carlos En esta zona tan linda de la fortuna Prácticamente hice esta inversión Para salirme de todo lo que es el tema urbano Voy a venir acá a la zona a desintoxicarme de todo lo que es El humo, el smog De todo lo que es la ciudad Y venir aquí a contemplar esta zona tan bonita Ver las zonas verdes, el aire puro Venir con mi familia a disfrutar A ver sus paisajes tan lindos Del volcán, los ríos de agua limpia Entonces por aquí los invito para que se vengan y busquen a esta empresa tan buena Se llama Coquintas Ellos brindan toda una asesoría muy buena hacia el cliente Por eso los insto a que vengan e inviertan a esta zona tan preciosa Hola amigos de Coquintas Mi nombre es Alejandro Mora Agradeciéndole a Dios primero que nada Y al grupo de Coquintas Por haberme brindado la oportunidad de adquirir una propiedad con ellos La mejor inversión Donde puedes descansar, disfrutar Salir de la rutina de San José Aquí en La Fortuna con el Coquintas Gracias Le invito a que nos visiten Venga y conozca nuestras cabañas ya construidas Nuestras cabañas modelos Y sea usted un cliente más satisfecho con Eco Construcciones de Grupo Coquintas San Carlos, mi linda tierra Son tus llanuras hermosas Hay una elevada sierra donde veo el sol nacer Y la luz esplendorosa en un bello amanecer Va iluminando el paisaje Que allá a lo lejos se ve Son tus llanuras hermosas En esta tierra un edén Como flores primorosas Son tus mujeres también Entre tus verdes montañas Entre tus verdes montañas Encantado viviré Hola amigos de Ecoquintas CB Mi nombre es José Manuel González Úñiga Su asesor de confianza en Grupo Ecoquintas Yo quiero que usted inicie este año 2016 Con el pie derecho Y para eso le tengo el mejor negocio de su vida ¿Qué le parece si le cambio el estrés? La contaminación El ruido El smog La inseguridad de la ciudad Por paz Por tranquilidad Por salud mental en el campo Y qué mejor que invertir en una preciosa propiedad A dos minutos del centro de la fortuna de San Carlos A dos minutos de las aguas termales Del volcán arenal De ríos cristalinos De la catarata Del agua arenal ¿Qué tiene que hacer? Marcar en este momento El 24-810101 Pedir más información Concretar una cita Y hacer ese sueño realidad Ecoquintas Justo y necesario Hola amigos de Ecoquintas Mi nombre es Andrés Úñiga Este inicio de año Les quiero invitar A que inviertan en la mejor zona del país Inviertan en su futuro Inviertan en su familia Inviertan en salud ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que ya más de 2.000 familias hicieron Marcaron el 24-810101 Y hoy son dueños de propiedades tan bellas como esta Recuerden Tenemos propiedades de 300 metros cuadrados en adelante A tan solo un kilómetro del centro de la fortuna Marque ya el 24-810101 Concreten la cita Y con gusto les vamos a atender Recuerden Ecoquintas Justo y necesario Grupo Ecoquintas le entrega su propiedad con el plano visado y catastrado Además se la entregamos con su servicio de agua y electricidad Incluye también el césped Se la entregamos en zona verde y con cerco natural vivo amapola Venga, descanse Venga, invierta seguro Invierta en su salud Invierta en su familia Esto es un paraíso Concrete su cita en este momento al 24-8101-0101 Y sálgase del estrés de la ciudad Ecoquintas Justo Y necesario Bueno amigos y amigas de Ecoquintas TV Hemos llegado al final de este su programa Pero no olvides sintonizarnos Todos los martes de 7 y media a 8 de la noche Y todos los miércoles de 11 y media a 12 del mediodía Recuerde que todos los proyectos de Ecoquintas Se pueden visitar sin costo alguno Nosotros personalmente lo vamos a llevar todos los proyectos Tenemos proyectos para todos los bolsillos Pero lo más importante es que usted invierte en su salud La salud de su familia y todos sus seres queridos Haga ese sueño en una realidad Este año 2016 Agarre ese teléfono 24-8101-0101 24-8101-0101 No me voy a cansar de insistirles Esta es la oportunidad Ecoquintas Justo y necesario Yo te llego en mi alma Como una bendita gata Que adoraron los indios Al nacer la luz blanca Te encontraron cantando en una rústica cabaña, pues tu padre fue un viejo probador de la montaña. Zumba que zumba marimba en mi corazón.